¿Qué es la revolución de febrero? Corrupta y enreguista. El dato final, Stroessner, que fue una dictadura y que hablaba de nacionalismo, entregó todo lo que era Itaipú y entregó todas las tierras. ¿Cuándo se hizo dueño favero? ¿Cuándo se convirtió en terrateniente dos millones de hectáreas? Con el gobierno de Stroessner. Blas en el Riquelme, ¿cuándo se apoderó y se convirtió en terrateniente después de ser un simple panadero en Temetari? Con el gobierno de Stroessner. Entonces, este entreguismo a los grandes factores de poder es fatal para nosotros. Y entonces, en Paraguay, mientras no se haga reforma agraria, no podremos cambiar ni el modelo productivo ni el perfil de consumo de la población. ¿Por qué? Yo leí el periódico el sábado y decía, las nuevas viviendas que se están construyendo colocan en un nuevo top a Paraguay. Y dice, son viviendas que cuestan 850 mil dólares. A todo lujo. ¿Qué significa eso? Que hay un mayor empobrecimiento. Y entonces, la CEPAL nos coloca a nosotros y a Haití en este momento como los países más pobres y de mayor distancia, brecha, entre el rico y el pobre. Por lo tanto, eso, si nosotros no somos capaces de encarar la reforma agraria, no vamos a salir de esta crisis. Y por eso el golpe, eso tiene la explicación del golpe de junio. Porque el avance de la conciencia de los sectores populares, la obcecación de los ricos de no ser absolutamente en nada. Porque esa resistencia para el impuesto a la renta personal desde el Congreso, no fue el Congreso. Eran los ricos que decían por la prensa, la Unión Industrial nosotros estamos de acuerdo. Pero le pagaban a los diputados para bloquear eso. Entonces, Guatemala y Paraguay son los países más atrasados en el sistema de pago de impuestos en América Latina. Una barbaridad. No necesita abundar en esto porque Víctor precisó muy bien. Entonces, yo creo, hermanazo, que nosotros tenemos que ver cómo encarar la etapa de lucha, de resistencia y de perfilar una alternativa en el desarrollo del país. Porque tengo la sospecha de que en el 2013, y para eso se dio el golpe, todo apunta para implantar de una manera más voraz el neoliberalismo. Y el triunfo de aquellos que están comprometidos con el pensamiento neoliberal, que manejan tres categorías básicas. Primero, dicen claramente, la política debe retirarse de la economía, lo cual significa que el Estado no tiene que meterse en absoluto en economía. No le puede decir, PP20, ojo está en la siembra de soja, porque ñeño tú estás mandí, oye ñeño tú estás batí. No. Va a llegar un momento en que nosotros, el sistema de monocultivo, se va a apoderar de todo nuestro territorio y no vamos a tener espacio para producir alimentos. Lo cual significa que vamos a importar alimentos, vamos a exportar soja, y claro, vamos a exportar soja y vamos a importar alimentos. Porque ese es el sistema de enriquecimiento de los factores de poder. Entonces, eso puede ser fatal para nosotros, la expansión de la frontera agrícola sin racionalidad. El segundo elemento, este abaratamiento, esta propuesta de abaratar de una manera sistemática la mano de obra. Federico Franco no es por error que dijo un millón cuatrocientos mil y que hay copona, un millón doscientos mil y que hay copona. No, está diciendo que hay que bajar el precio de la mano de obra. Y para eso, la ley MIPIMES, la ley del primer empleo, está para privatizar, flexibilizar las relaciones laborales. Y cuando Carte dijo el otro día por la prensa, yo no necesito del Estado. Está lanzando un mensaje. Si es mandátano, el Estado no ocupamos en ningún lugar. Vamos a privatizar todo. Y entonces después leo una información. Se van a construir siete nuevos puertos privados. Eso significa también privatización de aeropuertos, de aduanas, de todo. Lo cual significa que vamos a avanzar en la dirección de empobrecer aún más a la población. Y por eso, creo que esta es una etapa de toma de conciencia para entender que tenemos que prepararnos de una nueva manera. O adquirimos una formación política con visión estratégica. Menos partidos, más conciencia política. Menos discursos, más visión estratégica. Para poder enfrentar toda esta situación. Yo creo importante la presencia de Víctor en nuestro escenario, por lo menos en cada vez que pasa por el país. Víctor, la responsabilidad que vos tenés en este momento es especial. Porque nosotros no tenemos en el escenario internacional mucha presencia. Más bien, estamos bloqueados. Ustedes se imaginan un país y un gobierno que se enorgullece porque está regresando un embajador al país. ¿Eso qué te indica? Que el país está totalmente aislado internacionalmente. Y creo que la presencia de Víctor en esta coyuntura tan compleja y tan difícil en nuestro país es importante. Y Carlos y Eco Cultura. A mí me parece que este encuentro tiene su significación, tiene su importancia. Porque tenemos que acuerpar un equipo de hombres que seamos capaces de lanzar iniciativas novedosas para acuerpar un equipo, yo diría, de inteligencia básica, elemental. Es decir, de personas que quieren pensar el país. De personas que quieren plantearse alternativas serias. No simplemente lucha electoral. Porque UPP la ñapo es. Upp la gente. Upp la cara electoral. Upp la señora general.